Así como en esa inminente amenaza de la expansión hacia el este de la OTAN, subrayan la urgente necesidad de que ASEAN establezca una nueva arquitectura de seguridad distinta a la que venía operando. El titular de Sputnik de hace unos días lee lo siguiente. Los países de la ASEAN muestran interés en la propuesta de Rusia para una nueva seguridad euroasiática, según Lavrov. Este titular le complica la situación a los Estados Unidos y a la OTAN en Asia. El día de hoy vamos a hablar de este tema. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Fernando Muñoz. Si te interesan este tipo de temas, asegúrate de suscribirte a mi canal. Comencemos entonces por aclarar qué es ASEAN y por qué es importante ASEAN. ASEAN es una agrupación de países en el sudeste asiático. Esta agrupación se ha transformado en una potencia económica dinámica en la última década, pero existen desde hace varias décadas. ASEAN ha superado las tasas de crecimiento global. La región se ha convertido en un destino principal para la inversión y el comercio. Entre el 2010 y el 2019, la economía de ASEAN creció en promedio un 5-6% anualmente. Sin embargo, la pandemia de COVID causó un revés temporal, pero la región rebotó fuertemente en el 2021 con un crecimiento proyectado del 6-7%. Si bien el pronóstico para el 2023 se moderó ligeramente en un 4.5-5%, ASEAN mantiene una trayectoria de crecimiento bastante robusta. La manufactura y los servicios son los principales motores de este éxito, a diferencia con lo que sucede en los Estados Unidos, donde la mayoría son servicios. En este caso son Vietnam y Thailand quienes están liderando la manufactura hoy en día. La economía digital de la región también está en auge. Están esperando alcanzar un billón de dólares para el 2030 debido a la rápida adopción de Internet y de los servicios móviles. La población joven de ASEAN, junto con su ubicación estratégica, la ha convertido en un centro global de comercio. Los esfuerzos de este bloque para agilizar el comercio y mejorar la conectividad han sido impulsados también por la Asociación Económica Integral Regional, o la RCEP, por las siglas en inglés. Entonces, este acuerdo comercial, el RCEP, ha expandido los mercados para los exportadores de ASEAN y a la vez ha atraído una inversión extranjera sustancial. Ahora, a medida que el panorama geopolítico del sudeste asiático y de la región más amplia de Asia-Pacífico experimenta una rápida transformación, ASEAN se encuentra en una encrucijada crítica. La creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, China no es miembro de la ASEAN, que se ha marcado por la creación estadounidense de tensiones regionales innecesarias, tanto en Taiwán como en Filipinas, así como en esa inminente amenaza de la expansión hacia el este de la OTAN, subrayan la urgente necesidad de que ASEAN establezca una nueva arquitectura de seguridad distinta a la que venía operando. Para salvaguardar y proteger sus Estados miembros y para mantener la estabilidad regional, los países de ASEAN se sienten cada vez más atraídos por el marco de seguridad euroasiático propuesto por Rusia. Este marco prevé un mundo multipolar, mucho menos dependiente del apoyo occidental y construido sobre lazos militares y políticos más fuertes entre las naciones euroasiáticas, medidas de seguridad compartidas y acuerdos de defensa mutua. Los líderes rusos sostienen que este enfoque mejoraría la seguridad para los países participantes, porque reduce su dependencia de las potencias occidentales que pueden entrometerse entre acuerdos de otra naturaleza. Un factor principal que impulsa el interés de ASEAN en la propuesta de Rusia es la creciente preocupación por la formación de coaliciones occidentales exclusivas, destinadas exclusivamente a contrarrestar a China y a Rusia. Iniciativas como el Ocos y el Quad han alarmado a los miembros de ASEAN y, bueno, ellos temen un posible aislamiento y opciones estratégicas limitadas dentro de este cambiante panorama geopolítico. En Laos, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN, la semana pasada, Rusia expresó su preocupación por los planes de Estados Unidos y Corea del Sur de llevar a cabo una planificación nuclear conjunta. El ministro Lavrov señaló, y aquí les doy palabra por palabra lo que él dijo, que un aspecto preocupante es que Estados Unidos ha firmado recientemente un acuerdo con Corea del Sur sobre la planificación nuclear conjunta. Él añadió que hasta ahora ni siquiera han podido obtener una explicación de lo que significa este acuerdo que han firmado, pero ellos no tienen ninguna duda de que eso va a causar una ansiedad adicional en la región. Rusia está tratando de garantizar que la Agencia Internacional de Energía Atómica, la OIEA, tenga control total sobre las actividades de Ocos, en lo que se refiere a los despliegues de componentes de armas nucleares en la región de Asia y el Pacífico. A medida que la influencia de China se expande a través de proyectos como la Iniciativa de la Franja de la Ruta o BRI, por su sigla en inglés, los países vecinos, incluidos los miembros de ASEAN, buscan diversificarse de sus asociaciones occidentales. Son un peso innecesario. Por eso, al ellos explorar alianzas alternativas, estas naciones buscan así reducir la sobredependencia de cualquier potencia importante como los Estados Unidos. Este cambio estratégico en la región podría mejorar el apalancamiento diplomático y de seguridad de ASEAN. Si bien el interés en la propuesta de seguridad de Rusia está creciendo, dado que refleja un deseo colectivo de asociaciones de seguridad equilibradas y diversificadas, ASEAN enfrenta desafíos internos. El énfasis de este bloque de ASEAN en la no interferencia y la construcción de consenso puede terminar obstaculizando la toma de decisiones. Además, la rivalidad entre Estados Unidos y China obliga a ASEAN a equilibrar cuidadosamente sus relaciones. Las consideraciones económicas también se moldean porque la postura de ASEAN es complicada. Si bien algunos miembros están inclinados a establecer lazos más estrechos con Rusia definitivamente, las dependencias económicas preexistentes o actuales y las posibles consecuencias económicas que incluyen sanciones de parte de países occidentales son temas que deben considerarse muy cuidadosamente antes de decidir tomar ese paso. En este clima de incertidumbre causado por la expansión hacia el este de Estados Unidos y la OTAN, las respuestas de las naciones de ASEAN a la propuesta de seguridad de Rusia serán fundamentales para determinar la estabilidad regional y las futuras relaciones exteriores. Mientras se maniobra la política para preservar la autonomía en medio de los intereses competitivos de las principales potencias. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya saben qué hacer. Si les gusta, denle un like, dejen un comentario y compartan. Y si quieren ver más temas de China, desde China, donde vivo desde hace 24 años, denle suscribirse a este canal y ya nos veremos en el próximo video. Chao, chao.